Acabamos de terminar la reunión con la General Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Para Colombia es un honor tenerla hoy aquí en su primera visita oficial a Colombia. La relación de cooperación con el Comando Sur es una relación de años, de aliados estratégicos para garantizar la seguridad y el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Colombia. Tres propósitos de trabajo, cómo fortalecemos el trabajo para luchar contra el narcotráfico, cómo garantizamos el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares y cómo logramos el apoyo al desarrollo de los objetivos de seguridad y tranquilidad para la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias por observar aquí en nuestro viaje con nuestro subprincipal en la región. Muchas gracias por la primera bienvenida, por las presentaciones y reuniones que he tenido hasta el momento y espero poder seguir desarrollando esta relación de seguridad en el futuro. Muchas gracias.